Desde 2018, Najin y Fatou, en Kenia, son los únicos rinocerontes blancos del norte que quedan en el mundo debido a décadas de caza furtiva desenfrenada. Sus cuernos se han utilizado durante mucho tiempo como material de talla y son apreciados en la medicina tradicional china por sus supuestas propiedades curativas. Un reciente informe publicado por los grupos de especialistas en rinocerontes de África y Asia de la CSE, de la UICN y Traffic, sugiere que las tasas de caza furtiva de rinocerontes han disminuido desde 2018. Las tasas de caza furtiva en África disminuyeron de 5,3% de la población total en 2015 hasta el 2,3% en 2021 y una de las razones del descenso fue la pandemia de coronavirus. Al menos 2,707 rinocerontes fueron cazados furtivamente en toda África entre 2018 y 2021. Lo peor de la caza furtiva tiene lugar en Sudáfrica, que representó el 90% de todos los casos reportados. La corrupción en Sudáfrica, sobre todo bajo el gobierno anterior, era generalizada y eso ciertamente ayudó al rápido aumento de la caza furtiva de rinocerontes que vimos. Creo que en su punto álgido, más o menos en 2015, hubo más de 1,100 rinocerontes cazados furtivamente, afirma. Sin embargo, países como India y Nepal han puesto en marcha medidas de prevención eficaces y han mantenido la caza furtiva en un nivel bajo desde 2014. En 2017 se encontró un caso y en 2018 se confiscaron dos cuernos de rinocerontes, según la Sociedad Zoológica de Londres. Esto ha sido posible gracias a las medidas proactivas que tanto el gobierno indio como el nepalí han puesto en marcha y que incluye una mayor movilización digital de apoyo por parte de las comunidades locales. También la detención o la identificación de los culpables implicados en los casos de caza furtiva de rinocerontes, afirma. Aunque los conservacionistas se sienten alentados, sigue habiendo una grave amenaza para la supervivencia de los rinocerontes y es más vital que países como Sudáfrica encuentren nuevas formas de salvarlos. Anne-Marie García, Associated Press